¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, hemos visto ya dos juegos donde los tiburones ganaron todo. Bueno, el primer juego por el brazalete lo ganó Adrián Di Monte, habíamos comentado en un avance que era el favorito para ganar y bueno, él ganó. No había un spoiler como tal, pero se consideraba que él podría ser el ganador de ese brazalete del poder y lo ha ganado, lo usará a favor de su equipo. Bueno, ya lo veremos también. Después vimos el juego por una recompensa que ganaron dos tiburones también. Una cena realmente muy buena y espectacular ahí en Capadocia, un Capadoquia, así las cosas. Bueno, con ese antecedente llegamos al nuevo episodio donde será por la salvación o inmunidad y enseguida por nominar y finalmente la eliminación. Águilas llegan divididos, Cristina está un poco alejado de su equipo, ya veremos en qué termina todo esto. Así que, bueno, aquí como podemos ver están águilas y tiburones, ya veremos finalmente si Panteras gana la salvación o no en el día de eliminación, que es un día muy importante para todos los equipos, quieren seguir juntos y completos. Bueno, aquí tenemos juego por la salvación, después será por el honor para ver quién nomina a dos y a un integrante de sus respectivos equipos. Hemos visto que las águilas están divididos, parece ser que hay quien fuera a José del equipo. Muchos piden o algunos piden que se vaya Ailín, incluso Angélica, porque piensan que no están rindiendo lo suficiente para Águilas, pero parece que Águilas no está tan conforme con José, ya veremos qué le ocurre. Y bueno, por parte de tiburones, pues parece que Cristina es quien tiene las dificultades ahí con su equipo, porque se viene reincorporando a la competencia. Pues bueno, ya veremos si se sigue corriendo la misma versión que hemos compartido hace algunos días, donde se dice que Cristina podría ser la primera eliminada, pero no se descarta que sea alguien de Águilas, porque pues finalmente tiburones tiene el poder de salvar a alguien en el brazalete. Así que se confirmará que Cristina sea la eliminada, o podría ser José, como parece que pretende Águilas. Todo va a depender de quiénes sean los nominados. De momento sigue corriendo la misma versión. Si hay algo distinto, bueno, se los haremos a ver en un video diferente, pero de momento pues así están las cosas. Sigue siendo la misma versión de quien podría quedar fuera. Esperamos comentarios, que ven en el canal. Hasta el próximo video.